La Municipalidad Distrital del Tambo realiza el mantenimiento, remarcación y pintado de sendas peatonales para salvaguardar la seguridad de los estudiantes de las instituciones educativas aledañas y mejorar las condiciones de transitabilidad. Con la finalidad de priorizar la seguridad de estudiantes, peatones, ciclistas y transportistas, la Gerencia de Desarrollo Territorial del Tambo comenzó con el pintado de las líneas peatonales de distintos puntos de la ciudad. Este trabajo dio inicio en el Girón Arequipa, desde el Girón Lorente hasta el Girón Alejandro de Ustua. Son altamente transitada debido a la cercanía de instituciones educativas como el Colegio Politécnico Regional del Centro, Mariscal Castilla, Ricardo Menéndez, entre otros. Posteriormente se continuará con el pintado de las hebras peatonales del Girón Julio Cetello, Girón Lobato, principales intersecciones de la Avenida Ferrocarril, Avenida Evitamiento y Avenida Mariscal Castilla. Muy bien, efectivamente se ha iniciado con la señalización horizontal en las principales avenidas donde tenemos mayor concurrencia peatonal, tales así como el Girón Arequipa, con el cruce del Girón Alejandro de Ustua, con el Girón Tello, con el Girón Lobato. Seguidamente vamos a continuar con este procedimiento de señalización en cumplimiento a los mantenimientos de vía. Vamos a pasar también a la Avenida Ferrocarril en sus principales vías y o cruces, como es Deustua, como es Progreso, por la Avenida Evitamiento de igual manera, entre la Avenida Evitamiento y la Avenida Mariscal Castilla, donde tenemos constantemente, inclusive, accidentes de tránsito, porque, bueno, los peatones no tienen la señalización adecuada para el cruce de estas, ¿no? Entonces... Este trabajo aporta en el orden del tránsito vehicular y dotan de seguridad vial a las calles y avenidas, además de prevenir posibles accidentes de tránsito en las intersecciones más concurridas del distrito. De esta manera estamos cumpliendo con nuestras funciones en cuanto al mantenimiento de vías y la señalización horizontal y, bueno, estamos permitiéndonos también desde este medio invocarle a los transportistas la comprensión, ya que esta señalización y estos trabajos están realizando también a beneficio de ellos, ¿no? Ingeniero, esta señalización también es para resguardar el tema de la seguridad de los escolares. Así es. No solo del peatón de todos los días, sino también para resguardar la seguridad en los cruces de las principales instituciones educativas, como es el Colegio Mariscal Castilla, la Escolita Lobato, el Instituto Educativo Politécnico Regional del Centro, por evitamiento, el Instituto Educativo Andrés Bello y las principales instituciones educativas en las que vamos a implementar nuevamente esta señalización y de esta manera estaríamos también garantizando un poco la seguridad de los peatones escolares. Gracias, ¿no?